Acá está Miki, Vallejo, pradera izquierda, atrás, el impacto, gol, 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 fútbol en tus manos, del ser, ser mucho, sin mucho fútbol, ya lo gana el equipo local, 1-0. Lo estaba buscando Ray Villa, que es muy buena la jugada, que termina ilvanando junto a Miki Vallejo, que va por la banda izquierda, levanta la vista, se da cuenta del movimiento de Ray Villa, que no estaba dentro del área, sino...